A ver, que estoy en el norte, me voy a asaltar algo de mi hermano que va conduciendo. Nos vamos a Astorga, vamos a comer un cocido maragato. Que María José nunca ha ido a Astorga y nunca ha visto el cocido maragato. Pero bueno, en fin. Sí, ahí lo has dado, ¿no? Pues bueno, pues ahora os enseñaré un poquitín de Astorga y a ver qué os parece. Y a ver lo que es un buen cocido maragato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Venga. En Castillo Bolvarares. ¿Y qué vamos a comer? A comer un buen cocido. ¿De qué? ¿De qué es el cocido? Un sope de garbanzos y carne. Bueno, coño, un cocido maragato. Bueno, maragato o maragata. Esto lo voy a poner, ¿sabes? Me caigo en la iglesia. Me caigo en la iglesia. Bueno, como veis, estamos en Castillo, dos polvazanes. He venido con mi hermano, con Ben, una amiga de mi hermano y con Majo. Y vamos a comer el típico cocido maragato en el restaurante de Coscolo. Que es un restaurante de aquí que tiene una estrella Michelin. Va a ser la primera vez que venga un restaurante de estrella Michelin. Y pues nada, ahora os enseñaré lo que es el cocita. El pueblo, como veis, es precioso, todo de piedra. Y bueno, chulísimo. Muy florido a pesar de la época. Y nada, con las imágenes por sí solas. Así que ahora vamos a disfrutar de una buena comida. ¡Gracias! Bueno, después de pegarnos un pedazo cocido maragato, os vamos a enseñar un poquitito de Astorga. ¡Gracias! ¡Gracias!